Le ha llegado la hora a ese deck de Blue Eyes, ahora sí tenemos su counter, el deck de Buster Blader. A mí le hacemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duelings, al fin Konami nos ha bendecido con el Buster Blader y con la versión Overrush, que lo único que tiene salido del marco es que sale la espada y listo. Pero bueno, algo es algo. Lo bueno es que es un regalo, es prismático, entonces nos sirve muy bien. Y para los que están esperando algo de Speed, ya que también nos regalaron el Paladín, no se preocupen, debido a las filtraciones, deberían de estar sacando una nueva habilidad para Mago Oscuro y Buster Blader en Speed. Suponemos que la siguiente semana, después del mantenimiento del día 4 de Julio, y posiblemente también traigan nuevas cartas. Así que no olviden suscribirse al canal para estar informados de todo lo que se venga. Por lo pronto en Rush tenemos una nueva caja, el cual nos incluye, un soporte para Buster Blader, el testigo, que de ahora en adelante le voy a estar diciendo el Zapatero. Lo único que hace es que puede mandar dos cartas del deck al cementerio y luego si tienes un Buster podemos recuperarlo. Ojito, no necesitas tener un Buster en el cementerio para poder activar el efecto de tirar. Entonces si todavía no tienes un Buster y te quieres arriesgar, lo puedes hacer. También vamos a tener varias cartas que recuperan cartas del cementerio, así que va muy bien con este wey. Y ojito, esta versión es un poquito free to play porque no tenemos las tres copias de todo, pero sí, tres copias de este creo que sí es necesario para poder tratar de recuperar lo antes posible al Buster Blader precisamente, pero del UR no es tan necesario. De hecho, para poder activar la habilidad nada más te piden cinco monstruos que cumplan con las condiciones de tener 2600 o 2300. Por lo tanto, teniendo tres Gaias, ya podríamos tener una sola copia del UR. Entonces yo creo que esto será lo más barato que podríamos hacer el deck. Mínimo dos copias les recomendaría de esto. Vale, ya que tengan las tres copias, yo creo que tendrían por lo menos unas dos copias de este wey también. Y ahí eligen si reducir una copia de este o dejarlo con tres. Si tienen las tres copias solamente, podrían ponerlas si es que no quieren poner ni una otra carta limitada a tres. Y bueno, ¿qué es lo que hace el Gaias? Si es la última carta en la mano, lo podemos invocar sin sacrificio, ya gratis. Entonces, esas son las cartas más importantes ahorita del deck. La habilidad también, muy importante, lo bueno es que la regalan, no tenemos que farmearla. Como dije, necesitamos por lo menos cinco monstruos con 2600 o 2300 de ataque. Y ningún monstruo puede tener 1300 o más de ataque. Ninguno, ni siquiera los guerreros. Así que todo lo que pongas tiene que ser de 1200 para abajo. Bueno, no sé si algo de 1250, pero sí, no puede ser ni siquiera 1300, pues. Y lo que hace es que hasta el final de este turno, todos los monstruos boca arriba que tengan 2300 de ataque o más del adversario, pierden 500. Y pasan a también ser de tipo dragón, para que nuestro buster se pueda poner mamadísimo. Entonces, no sé por qué dice el entonces, a partir del turno 4 en adelante, también puedes mandar al cementerio una carta de tu mano y un monstruo de nivel 7 de tu deck, solamente una vez por duelo. Ojito, revisen muy bien esto. Yo les recomiendo porque ya lo probamos ayer, mandamos otro monstruo que no era, pensando que vamos a poder robar a este, pero no, mejor siempre envíen a este. Especialmente tienen dos clérigos. De todas maneras, igual, si compraron la carta leyenda del guerrero volviendo con vida, es como si tuvieras otra copia. Entonces sí, siempre envíen a este wey. De todas maneras, si arman el deck un poco parecido a mí, van a tener varias cartas para poder recuperar. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Primero que nada, las cartas de magia y trampa pueden cambiarlas por las que ustedes deseen. Pusimos manojos para poder recuperar un poco de cartas, como dije, para poder ir con este wey. También este nos puede recuperar cartas del cementerio, poniendo un monstruo del oponente en modo defensa, por lo tanto también hace buena combinación. Ahí eligen dependiendo de lo que ustedes tengan. E igual pusimos niegra ataque. Ojito, este ya está diseñado post-bandless. Eso quiere decir, ya estamos contando de que este va a estar limitado a dos. Y por eso mismo no podemos usar el engine de los caballitos de mar. O bueno, sí lo podríamos usar, pero nada más tendríamos un solo caballito de mar. Pero por suerte hay otro engine igualito, pero que no es free to play. El engine de los zombies. Esta carta hace lo mismo que el caballito de mar y está en la super minibox de Evolving Rising Heart. Que creo que nada más tiene 50 o menos sobres, no me acuerdo cuántos tiene. Pero sí, y ahí mismo incluyen varios monstruos con cero ataque, por lo tanto, zombies. Por lo tanto ya podremos revivirla con este. Bueno, no revivirlos, recuperarlos a la mano y tener otro material para poder hacer doble sacrificio. En todo caso, la verdad es que no es tan necesario. Esperemos que pronto le liberen algo más a Buster, su otro Buster Blader. Porque la verdad es que estos weyes no hacen mucho que digamos. O sea, ni siquiera este wey tampoco. O sea, nada más invoca de gratis. Entonces sí, todo tu deck es básicamente sacar a este wey para que intente hacer OTK. Pero si no lo tenemos, pues no va a ser mucho que digamos. Entonces sí, estamos en espera al otro Buster. Otras cartas que son muy buenas para el deck es el guerrero Yurushima. Que de hecho también va muy bien con el engine de los zombies. Parajamos un monstruo con cero ataque de tu cementerio al deck. Y elegimos un monstruo guerrero. El adversario no podrá activar cartas de trampa cuando declara un ataque. Como dije, este deck se centra más en tratar de hacer un OTK con este wey. Entonces si tenemos a este wey junto con este y activamos el efecto, fácilmente lo logramos. Y por eso es que todo nuestro deck, bueno, casi todo nuestro deck, está diseñado con cero ataque. Los zombies para poder revivir, tener más materiales. Y también tenemos a la cabrita con cero ataque para poder usar el esplendor del rey. Ojito, siempre y cuando quisieras poner esta carta. Yo siento que así va bien para que todo haga sinergia entre sí. Y así ya con esto ya puedes decir, ah, ok, pues sí, no necesito las tres copias de este wey. Ya con nada más dos a lo mucho ya es suficiente. Y listo. Igual vemos una carta un poco rara. Es porque tenemos muchos monstruos de cero de ataque. Entonces cuando nos enfrentamos a arpías de vez en cuando, pues nos va a voltear un monstruo de cero. Por lo tanto, el alma del ermitaño nos puede servir. Cuando atacan a un monstruo con cero ataque, cambiamos a dicho monstruo que nos ataque a defensa. Y aparte podríamos, digo, si es que tenemos espacio en el campo, podríamos invocar a otro monstruo con cero ataque desde el cementerio al campo. Ahí dependerá de cada quien si lo juega o no. Y sí, lo estuvimos probando durante el directo por si quieren ver un poquito más de duelos. Y como dije antes, la verdad es que se siente que sí le hace falta. Así que los voy a invitar mejor a checarse los duelos que vamos a tener el día de hoy en directo por Twitch. Twitch.xenoblor. Links en la descripción también. Y ahí sí aprovecharemos un poquito más este deck. Pero bueno, familia, los dejo con estas pequeñas repeticiones que se diviertan. Vamos a ver, primer duelo. Chris contra un Heavy Metal. Todo set. Igual, colocamos todo. Sacrifica. Y el Heavy Metal. Destrona. Colocamos todo de nuevo. Parar la defensa. Lo bueno es que volteó el que tenía más ataque. Sacrifica. Va a destruir. Se bustea. Niegra ataque para que no nos pueda hacer esos 3.000 y tanto que tenía. Sacrificamos. Invocamos a este wey. Emblema de destrucción. Aquí es donde estábamos probando apenas. Entonces tiré al otro de estos weyes para que no nos saliera. Pero sí hubiera sido mejor el otro vato. De todas maneras, íbamos a hacer el manojo. Entonces íbamos a recuperar a este que era lo que me preocupaba. Porque dije, no, pues ya no tenemos uno. Entonces nada más queda uno. Pero también se me había olvidado la carta de magia. Vale, recuperamos este. Recuperamos este. Y recuperamos los zombies. Le bajamos a ese wey. Invocamos a otro por menos dudas. Ruina. Ni modo. De todas maneras, destruimos a uno con este. Vale. Parar la defensa otra vez. Cero de defensa. Recume. Se invoca. Se invoca a ese wey. Destruye todo. Ataque. Creo que este impedía que nada más atacara a este wey, ¿no? Entonces aquí, la verdad es que usé esta de más. Porque nada más me iba a hacer 2.500. Parece ser. No estoy seguro si pueden atacar los dos. De verdad, vamos a ver. 2.000 nada más. Vale. Emblema. Le volvemos a bajar un poquillo. Recuperamos el Gaia. Aquí otra vez lo mismo. O sea, saqué los dos weyes para recuperar Buster. Si hubiera tirado Buster, hubiera estado genial. Ahora recuperamos. Invocamos a ese. Volteamos a, creo que este, porque tiene cero de defensa. Y ahora sí podemos pasarlo por encima también. Tiramos al cementerio para ver si salía el Buster, pero no salió. Ni modo. Manojo. Recuperamos todo lo que tiramos al cementerio. Todo lo de efecto primero. Ahora sí. Destronamos. Y destruimos. Aseguramos la destrucción de ese wey. Tifonazo. Ni modo. Ah, aquí era cuando estábamos probando esta. Ojito, ¿por qué no está esta en el deck? Porque su destrucción de cartas de magia trampa únicamente lo hace si tenemos monstruos de nivel 8. Pero nuestro deck únicamente contiene monstruos de nivel 7. Por lo tanto, no nos sirve de mucho esto. Solamente perderían 400 ataques. Lo mismito que la barrera. Entonces, si quieren poner algo como esto, pongan barrera. No les sirve de nada en este deck esta. Vale. Recupera. Lo destruye nada más uno, ¿vale? No hay problema. Y ahora sí tenemos al otro wey. Tiramos al cementerio. Y sacamos justamente el Buster. Es lo chido. O sea, aunque no esté el Buster, podemos tirar al cementerio. Y, oh, sorpresa. Sale el Buster. Genial. Lo recuperamos. Lo recuperamos. Invocamos al Gaia primero. Invocamos a este. Sacrificamos. Y uno entra para invocar a otro Gaia. Para acelerar un poco el deck. Y ahí está. Se invoca sin tener que sacrificar. Hacemos el máximo daño posible. Sacrifica. Invoca a ese. Recupera. Ojito. Recuerden que la habilidad nada más puede convertir en dragones cuando tienen más de 2300. Esperemos que luego boosteen también la habilidad. Porque así como lo siento, por lo menos deberían de decir 2100. Para que también al Mago Sevens le pudiéramos hacer eso. Pero bueno, invoca. Destruye. Como ambos tienen el mismo nivel. Destruye al más potente. Casi nos aniquila. Pero sobrevivimos a poquito. Y ahora sí. Ciclonazo. Boom. Invocamos. Recuperamos el Buster. Y si fijan, tenemos el Yurishima. Y con la habilidad le vamos a bajar a 2000. Y este wey sería dragón. Por lo tanto ya tendría 3100. Entonces sí o sí ganaríamos. Porque no puede activar nada. Recuperamos. Invocamos. Sacrificamos. Buster. Y ya dijo. No, pues ya. Seguramente no tenía nada boca abajo. Pero aún así. Aunque tuviera. Teníamos el Yurishima. Para que no pudiera hacer nada. Me recomiendo mucho poner el máximo número de Yurishimas posibles. Para poder hacer OTKs con este. Vámonos al siguiente duelo. Vamos primero. Vamos a ver. Colocamos nada más todo. Esperamos. Tondinos. Con una habilidad un poco rara. Que nunca había visto. O no. No me acuerdo si es este. Sí. Se me hace que sí es este. Invocamos. Invocamos. Sacrificamos. Conservo esta simplemente para luego recuperar. Le hago el máximo daño posible. Invoca a ese. Revive a un dinosaurio. Sacrifica. Este es un dragón. Ojillo. Y la habilidad. Déjame ver qué es lo que hace. Sirviente del amanecer. Eres un monstruo normal de nivel 6 o mayor. Boca arriba con 1500 o más de defensa. Un monstruo normal boca arriba en tu campo. Gana 600 de ataque hasta el final del turno. Vale. Entonces. Lo que hago es simplemente activar la carta para que no nos pueda hacer mucho daño. Pagamos 2000. Y no recibimos estos 2500 ni esos 600. Vale. Colocamos todo. Nos conservamos el Yurishima y este. Y así tenemos el Buster. Recuperamos con el torso. Invocamos. Sacrificamos para el Buster. Activamos habilidad. Y tiramos al cementerio. La verdad es que tampoco necesitamos tirar. Pero de una vez. Tiramos al cementerio. Se vuelve dragón. Este únicamente. Porque todos los demás tienen menos de 2300. Colocamos todo. Destronamos. 1600. Ojito. Tenemos 3100. Bien. Sacrifica para ese güey. Revive. Sacrifica para un Blue Eyes. Y digo. Uh papu. Gracias güey. Tengo 3600. Activabilidad. 3600 también. Pero sorpresa. Esplendidad. Negamos el ataque. Y ya dice. No pues ya. Ya no te puedo superar a ese güey. Ya no vas a destronar al Blue Eyes en este turno. Y ya no voy a poder hacer nada. Demostrándole al Blue Eyes. Quien es su padre. Pero bueno familia. Como dije. No son tantas repeticiones. No fueron la gran cosa. Pero hoy en directo. Seguramente vamos a tener mejores duelos. Así que. Los invito por ahí. Me despido familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería. Si dejaran su buen like. Nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.